Acompáñame a buscar un lugar donde el amor pueda volar Y el espacio sea un altar, sea un templo para pensar y meditar Acompáñame a encontrar de tu mano la amistad que quiero hallar Poder cristalizar ilusiones y quimeras, soñar Acompaña mis anhelos, acompaña mis desvelos para allá Bajo los cielos, un mundo de más Lograr los sueños de amor y amistad Sin más fronteras que nuestra humildad Hoy quiero ser mejor, contigo mejor Acompáñame a volar Acompáñame a expresar lo que mi alma y mi voz quieren cantar Y a tu lado imaginar un momento de ilusión primaveral Acompaña mis anhelos, acompaña mis desvelos para allá Bajo los cielos, un mundo de más Bajo los cielos, un mundo de más Lograr los sueños de amor y amistad Sin más fronteras, sin más fronteras Sin más fronteras que nuestra humildad Hoy quiero ser mejor, contigo mejor Bajo los cielos, un mundo de más Acompáñame ariel, contigo mejor Acompáñame a volar Acompáñame a volar Acompáñame a volar